¿Qué se llama hipertensión arterial cuando los valores de presión arterial están por encima de los valores considerados normales? Actualmente es 14,9 o 140,90. Una persona puede ser hipertensa y no darse cuenta porque habitualmente no causa síntomas. Por eso es importante tomarse la presión regularmente. Tu médico es el principal consejero para decidir en qué momento y cuáles son los medicamentos que tenés que tomar. Por favor, no te automedices.